En la cuenca media del Segura está el Valle de Ricote. En él, agua, montañas de piedra caliza y un vergel con aroma sázar envuelven a ojos. Su topónimo podría derivar de oxós, un vocablo árabe que significa los huertos. El río Segura ha sido el eje vertebrador del valle para que pobladores de la zona vivieran principalmente de la agricultura. Y eso lo podemos ver en el complejo sistema hidráulico que primero empezaron los romanos y posteriormente los musulmanes. Todavía se ve esa huella, esas raíces en el valle, en la infraestructura hidráulica, las norias, las acequias. También se ve en la gastronomía, se ve en ese cultivo principal que es el del limón, en las calles, en el urbanismo. Ojos es un museo vivo del agua. Sobre el río Segura está la presa de Azud de Jós, un término árabe que quiere decir embalse de agua. Distribuye tan preciado bien a cerca de un millón y medio de personas y casi 200.000 hectáreas de regadío, dando vida a esta zona donde la agricultura es motor económico. La presa se construyó en la década de los 70 y surgió con el trasvase del Tajo Segura. Todas las aguas que venían y vienen del Tajo llegan a esta presa para derivar a los usuarios. Es una presa de gravedad porque es el propio peso de la presa la que resiste el agua. Y lo que en un día fue diseñado para derivar el agua del Tajo, hoy sirve para derivar las aguas del Tajo, las aguas de la propia cuenca y también sirve de hábitat para muchas especies protegidas, como águilas perdiceras, tenemos nutrias, tenemos abetorillos, garzas. Esta presa está en el corazón del río Segura y tiene un papel vital en lo que es el sistema de la explotación y distribución de agua de toda la cuenca. Porque aunque sea una de las presas más pequeñas que tenemos, podemos decir que es la presa fundamental, ya que permite la derivación de prácticamente todos los consumos que tenemos en la cuenca, tanto para abastecimiento humano como para el riego en las provincias de Murcia, de Almería y de Alicante. Siguiendo el curso del río, encontramos la centenaria central hidroeléctrica del Solvente. Se hizo en 1905 y ya en funcionamiento desde entonces. Se hizo una reforma en el 2016, que se puso una máquina nueva y no ha parado de producir electricidad desde entonces. Tenemos la máquina nueva, que se tuvo que quitar una para poner una máquina nueva. Cuando se hizo la reforma y se mantuvo una máquina, la máquina original, se mantuvo en su sitio como museo para las visitas que se hacen en la central y la gente que quiera verla. En Ojos la Navidad está siempre muy presente, o al menos en la antigua Casa de la Inquisición, un edificio del siglo XVIII que alberga el Museo de Belénes del Mundo. Una iniciativa que hace diez años sacó a la luz una colección de la Comunidad Autónoma de Murcia. Se puso en marcha ese proyecto, empezamos a catalogar o a sacar esas figuras. La sorpresa nuestra fue que había una colección inmensa, arrimado prácticamente entre 5 y 6.000 figuras y más de 500 conjuntos delenísticos. En estos años esa cifra se ha duplicado. Hay mil belenes. Por cuestiones de espacio solo se exponen 235. Provienen de todo el mundo y son de diferentes materiales. La idea que se hace es un recorrido a través de estos cinco continentes, dando visibilidad a las diferentes maneras que los distintos países tienen de montar ese belén con sus rasgos identitarios, con sus oficios y mostrar un poquito que el belén es universal. Los hay premios nacionales de su país, únicos, como este azulejo de Sevilla o este otro de Cracovia, un castillo con movimiento y luz. Reciben visitas de todo el mundo, también donaciones, como este nacimiento inglés hecho a crochet. Un museo con artesanía del mundo y donde también se puede conocer un poquito más la vida en ojos. Para imbuirnos más en el modo de vida tradicional, este alojamiento rural ofrece una experiencia completamente inmersiva. La cica de Perintín forma parte de una finca ecológica que se llama La Era de Oxox. Pertenecía a mi familia desde principios del siglo pasado y esta casa había estado vacía durante más de 60 años. La tenemos en marcha desde el año 2005. Entraría en la categoría de agroturismo, porque al ser parte de una finca, la gente, aparte de disfrutar de la comodidad de la casa y del entorno del valle, pues pueden disfrutar de experiencias relacionadas con la huerta tradicional murciana. Pueden recolectar naranjas o limones o granadas o higos. Los niños suelen disfrutar mucho de ir al corral de las gallinas, darles de comer, recoger los huevos. Según el momento del año, pueden disfrutar de una experiencia muy única ya, porque se hace cada vez menos. El riego por inundación o a manta tradicional, la poda, multitud de tareas de campo. Además de cítricos, en Ojos hay un millar de olivos centenarios, pocos en comparación con otras zonas del país, pero de gran importancia cultural. Paco lo sabe bien. Este químico ha crecido jugando entre olivos, aprendió a cuidarlos, a quererlos. Tanto es así que a los 21 años empezó a adquirir olivar tradicional. Ahora elabora aceite de oliva virgen extra de producción ecológica. Se ha creado con una ilusión muy grande y bajo dos pilares fundamentales, el mantenimiento o la recuperación del olivar tradicional y sobre todo el asentamiento de la población de Ojos y desde luego evitar la despoblación de estas zonas rurales. El proyecto de Ojos ha nacido al Quibla, una marca bajo la cual se encuentra una serie de aceites de oliva virgen extra de calidad premium, una en variedad picual y otra en variedad arbequina. Son dos aceites totalmente diferentes. Aquí se puede ver un aceite monovarietal 100% picual, tiene un color verde intenso, un frutado de 7,5-8 con unos aromas siempre a tomatera e higuera muy característicos del aceite picual. Los dos son aceites muy frutados, pero pasamos de un aceite como es el de variedad picual, que tiene un picor y un amargor bastante importante, a una variedad, en este caso arbequina, que es un aceite muy redondo, dulce, que deja una sensación a cáscara de plátano, una papilla de fruta. El próximo año ampliará la gama con variedades manzanilla y blanqueta y creará una almazara en Ojos, aceites premium que probamos en la gastronomía local. Freddy nos propone una versión salada del tradicional paparajote como entrante y un plato con reminiscencias del pasado como principal. Cocina andalucía en la zona donde estamos, que era lo que más predominaba. Vamos a hacer un guiso de couscous con pollo, almendras, dátiles, que la zona es dátilera, y usando las verduras locales. Volteamos un poco todo junto y con el mismo caldo que vamos a agregar de esa cocción, vamos a cocinar el couscous. Por supuesto no podría faltar alguna especia. Curry, comino, ras el hanout y un poco de galanga, que es una raíz de jengibre. Vamos a colocar algunos dátiles de la zona, un poco de aceite de oliva, herbas aromáticas, geneldo, cilantro, por supuesto flores locales. Y dado que en la zona se cultivan más de 17 variedades de cítricos, de postre no podía faltar un pastel de limón con crema de bergamota y mandarina china confitada. Todo muy rico, pero hay que dejar hueco al dulce más típico de Ojos. Lo encontramos en esta pequeña tienda hecha a medida de su dueña, quien ha mantenido la receta original de los famosos bizcochos borrachos. Tienen muchísimos años. Empezaron los abuelos, luego los padres, los hijos. Empecé a hacer y le bajaba. Y me decía, vas mejorando, vas mejorando. Y ya cuando ya dice, ya, ya, de verdad, Mari, que está en su punto. Entonces yo ya le pregunté si estaban patentados. Dice que no, que antes no se miraba tanto las cosas. Yo los patenté, bajé a manos de patentes. Y me puse a elaborar bizcochos. Estoy elaborando bizcochos ya un montón de años. Sus ingredientes son huevos, harina y azúcar. Y un bergamoto. Le da muchísimo sabor al borracho y el sabor que tiene el borracho es del bergamoto. Mucho cariño, mucho amor. Y eso es lo que lleva el bizcocho borracho. La riqueza de Ojos no es solo gastronómica. Posee lugares preciosos para hacer senderismo. Pero también es un placer pasear por sus tranquilas y estrechas callejuelas, engalanadas con macetas y blasones. ¡Gracias!